¿Qué beneficios de la vara de oro? Beneficios de la vara de oro. La vara de oro es conocida por sus propiedades diuréticas, astringentes y antiinflamatorias. Por lo tanto, está indicada en los estados inflamatorios del tracto urinario inferior, cistitis, uretritis, y en presencia de cálculos renales, dificulta la formación. La vara de oro es un ingrediente típico de los suplementos de drenaje natural, destinados al tratamiento de la retención de agua y las manchas de celulitis. Su acción diurética y purificante lo hace útil en presencia de gota e hiperuricemia. Para maximizar la eliminación de los desechos metabólicos, la vara de oro debe estar asociada con una dieta rica en líquidos y alimentos de origen vegetal, por su contenido en potasio y magnesio. De este modo, siempre que se asocie con una dieta rica en líquidos y alimentos de origen vegetal, la vara de oro permite al cuerpo a quemar la manera más rápida de grasas y calorías, limpiando el sistema linfático y, por lo tanto, se considera una planta amiga de la línea. La vara de oro puede considerarse un excelente depurativo de sangre gracias a su propiedad de aumentar el volumen de orina y eliminar el desperdicio de nitrógeno y de ácidos úricos. Además, gracias a su acción antiinflamatoria y espasmolítica se convierte en un remedio válido en el tratamiento de enfermedades del tracto urinario y en la prevención de cálculos renales, así como en la prevención de enfermedades que afectan el tracto urinario. La vara de oro puede considerarse un excelente depurativo de sangre gracias a su propiedad de aumentar el volumen de orina y eliminar el desperdicio de nitrógeno y de ácidos úricos. El nombre latino solidago significa hacer todo. Las flores y las hojas pueden infundirse con aceite o usarse como cataplasma para heridas y quemaduras. El aceite infundido se combina bien con el plátano, la milenrama y la hierba de San Juan para un agradable bálsamo para la piel con cicatrización de heridas. También es bueno utilizar el aceite de vara de oro para el masaje de los músculos caídos cansados y el dolor de la artritis. La vara de oro es también un antídoto agradable para las alergias de ambrosía estacional. Su propiedad astringente calma los ojos mocosos, la secreción nasal y los estornudos que acompañan a las alergias a finales del verano y principios del otoño. Sus propiedades antisépticas y antimicrobianas hacen de esta una buena opción para el dolor de garganta. La vara de oro puede expulsar la mucosa fácilmente de los pulmones. Pruébala con miel o como té con miel añadida. La propiedad diaforética de la vara de oro ayuda a abrir los poros de la piel para liberar el sudor durante la fiebre. Muchas personas desprecian la vara de oro y la culpan por sus catarros de otoño. Sin embargo, lo más probable es que sea culpable de la ambrosía. La vara de oro es polinizada por insectos, no por el viento. Como resultado, su polen es pesado y pegajoso y no flota fácilmente en el aire y por lo tanto no llega a la nariz de la gente para causar los síntomas ofensivos. Está prohibido tomarla especialmente para personas con problemas cardíacos, para aquellos que sufren de alergias o para mujeres embarazadas. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias! ¡Gracias!